Hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta con el Battle Simulator el simulador de pelea de animales y hoy vamos a estar jugando con los canguros vamos a estar jugando un poco con los canguros, realmente hemos jugado muy poco y vamos a poner tres legiones de canguros ahí está, perfecto y en contra vamos a poner no vamos a poner canguros sino vamos a poner avestruces a ver si son estas no donkey no bueno wolf lo que pasa es que está en inglés y en inglés penguin pingüinos pingüinos bueno, elefante, jirafa, oso polar, gorila, lion, gocodrilo, búfalo, seagull, a ver creo que es esto no es una, es una ave black bear no zebra o si creo que es esto a estos creo que son si, estos son los yandus papadas tristes, ahí está vamos a poner tres legiones y vemos quién es el que la tiene más grande eh si los canguros o las o las o las o las eh avestruces eh impresionante los bosses pegan patadas muy fuertes tanto las tanto las avestruces como los canguros pero eh tenemos dominación de eh no, ganamos muy bien, ganamos perfecto bueno, vamos a ponerle eh vamos a ponerle otro rival a los canguros los canguros que ganaron nos podemos enfrentar contra contra perros bueno, yo pensé que iban a ser más grandes los perros bueno, van a entrar un montón de perros salchichas ahí está, ahí está masacre, masacre con los pobres pichos ahí está, ahí está perros salchichas realmente no, 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 aguantaron un poco los perritos realmente muy chiquitos los perros no pudieron hacer absolutamente nada contra el poderío de los eh como es canguros a ver tenemos por aquí eh acá tenemos hienas sabemos que las hienas son muy fuertes eh y tienen una mordedura tremenda, salvaje ahí estamos y vemos tengo fe a las hienas fíjense, fíjense, fíjense fíjense, fíjense son letales, son letales, las hienas son letales ahí está, ahí está, ahí está, ahí está perfecto ganaron las hienas, ganaron las hienas sin nada para hacer nosotros bueno ahí terminó la batalla las vamos a enfrentar con las avestruces claro, ahí está canguro, hienas, estas serán no, no, pero tenemos que cambiar acá arriba, ahí está así legión de avestruces enojadas con las hienas porque quieren robarle los pueblitos ahí está si vienes a la batalla posiblemente ganemos con las como es? no, no, no vamos a ganar nada, las hienas se las traen eh las hienas se las traen bueno, ganamos, ganamos ganamos, increíblemente, ganamos más poderío tienen las eh las las avestruces eh bueno, vamos a elegir los lobos obviamente lo vamos a cambiar acá arriba es una manada muy grande esta de lobos bueno, es una manada de lobos muy grande ahí estamos es mucho más grande que los que los que los, tomás eh, perros salchichas que habíamos puesto anteriormente este delante, este delante ahí estamos, ahí estamos ahí estamos bueno, ganaron los lobos impresionante, así que tenemos que sacar el equipo de eh, las eh, avestruces sacamos el equipo de las avestruces y podemos poner, eh vamos a poner a nuestro favor esto que es no sé qué carajo será me parece que es un burro eh no, caballo caballo son caballo 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 tiene una patada impresionante vamos a ver como se hacen con los lobos eh ah no, son burros, son burros, son burros son burros los escuché rebuznar bueno, masacre total, masacre total, nos masacraron a todos los burros nos masacraron a los burros y ganan nuevamente los lobos impresionante eh impresionante los lobos se las traen pero si los enfrento con los gorilas van a estar en desventaja los pobres lobos bueno, vamos a elegir eh otro animal podríamos poner eh cerdos lo que me parece que son cerdos comunes no son cerdos jabalíes, a ver si, son cerdos comunes comunes nomas, les va a ir como su puta madre los van a cagar a palo los lobos ahí estamos, ahí estamos miren como atacan los chanchitos los cerdos a los mordiscones atacan en el festín se están haciendo los lobos, impresionante bueno, ahí terminaron ganando los lobos nomas terminaron ganando los lobos, impresionante hijos de su puta madre que están bravos los lobos bueno, vamos a tener que sacar los sartucos y vamos a ver que ponemos a ver si por ejemplo esto vendría a ser como un velociraptor chiquito, más o menos del tamaño de lobos bueno, un poquito más grande eh vamos a ver como se hacen con los dinosaurios, ahí está saque de velociraptor saque de velociraptor bueno, impresionante los lobos impresionante los lobos tan imparables hoy están enojados están enojados bueno, lo vamos a dejar acá si los retiramos invicto a los lobos los hemos mezclado con un poco de animales realmente eh pelean bastante bastante bien el tema es que no es cierto si los enfrentamos con los borillas seguramente van a quedar culo para arriba este, así que no los vamos a enfrentar nada los vamos a retirar invicto con los lobos que realmente curraron muy muy bien nos vemos en la próxima chicos un abrazo para todos un abrazo para todos